No, ya ahora sí, ya estoy en vivo de la mía. ¿Qué rollo, gente? Me había equivocado, ya había comenzado el en vivo de mi personal, pero ya estamos aquí, pues con unas noticias pasadas de lanza, gente. Bien chingón de las noticias. Toda la operación. ¡No le creció la oreja! No le creció la oreja al tío. ¡Ah, ya me viaja en el grado yo! ¡Eh, pero ahí te trajeron una ahí bonita, ya la miré! Gente, fue todo un éxito. ¿Ya te llegó, Lolo? Bueno, fue todo un éxito la operación del Bombovil, gente. Asquerosamente chingón quedó el Bombovil con todo lo que le hicimos. Ya traemos Transbrake, traemos Toastep, la transmisión quedó el chingazo. No ocupamos otra palanca, se hizo con la misma palanca. Aquí yo tuve que hiciera mi tío Cárdenico de cómo le hiciera. Y él ya le hizo como le dije y quedó bien perro. Sí quedó, dice David, sí quedó, güey, quedó bien chingón, loco. Ando bien contento, güey, porque quedó esta madre chingón. No hubo necesidad de cambiar la palanca. Sí la voy a cambiar, sí la voy a cambiar, pero como... Ya no la vas a cambiar a la vez. No, sí la voy a cambiar, güey. No, ya no la cambia, quedó mejor que ni la de Rush, gente, la pinche palanca. Dice él, pero no, yo me siento más de gusto con la otra. Ah, bueno. Entonces el pinche tartamierdas no me trajo la palanca, entonces usamos esta. Entonces funcionó como que ni mandaba hacer, gente, funcionó la palanca esa. Entonces ahorita les voy a dar un demo, ahí comparten el video porque esto les va a servir a muchos, gente. O a muchos que me dijeron, Isidro, quítale esa transmisión, ponle, ya sé, yo quería hacer un carro de diario y no se pudo. Entonces aquí está la transmisión, que aparentemente ya estaba vendida esta transmisión. El vato dijo que la quería, pero pues no me ha, no me ha, no ha venido por ella, pero supuestamente ya, ya la quiere. Dice, ya mejor te anda limpio, Alberto. No, no, cual limpio, güey, así me quiero quedar, cabrón. Disfruto tanto lo que hago, güey, que así me quiero quedar. Sí quedó la flecha, sí quedó también la flecha, Luis Alberto. No quedó así como que digas que bruto, güey, pero mañana, pasado mañana, ahorita lo más lo que quiero es escalar, güey. Voy a, voy a conseguir otra flecha, poquito más, poquito más larga, mira, les voy a mostrar lo de la flecha. Quedó muy salido el flancha ahí. Entonces le voy a conseguir una poquito más larga, si no voy a tener que mandar a largar esta, pero mañana me voy a dar la tarea, ya la medí, de buscar una más larguita para que entre más, tiene que entrar hasta ahí, pues entonces. Un poquito más larga, mañana me voy a dar la tarea de buscarla. Entonces, esa será mañana. Ahorita les voy a mostrar, gente, cómo quedó el pedo. Cómo le va a jalar todo, cómo le va a jalar el transbrake, gente. Nunca me imaginé que yo fuera a traer transbrake en este carro, güey. El transbrake es una de las cosas más hermosas que puede haber en el mundo. Y el bombo ya lo trae, ya se lo instalamos y quedó bien chingón. Así es que, le voy a pasar al camarero de la estrella, el tío cabernícola. Juan Villanueva, Paco de Super Cagado, muchas gracias por las estrellas, Iván. Luego les platico eso del super cagado, déjame, déjame fijo este güey en el comentario. Ahí está, ahí les paso al tío Mike Tyson. Ahí les va, gente, a ver cómo les queda. Este va a calar su nuevo juguete. Bueno, el mismo, pero más contento ahora parece. Ahí lo va a mirar, gente, hay que les platique cómo lo siente. Y fíjate, ya no voy a ocupar, cancelar. Ahí te encargo la pinta. Ya no voy a ocupar este botón. ¿Qué botón? Cancelarlo. Este era por la transbrake. Sí, no, en realidad ya no lo voy a ocupar. Pero te sirve, está bien de corta corriente poner un accidente o alguna chingadera. Ahí está normal. Entonces le vamos a meter reversa. Miren. Ahí es reversa, pero no entra. Se fija, no entra reversa. Vamos a pasar el transbrake. Si fueran el infierno, aquí atrás. Sí. Ahí cambia. Vamos a pasar dos cagadas. Está jalando la reversa, gente. Con el transbrake. Aquí está la reversa, miren. La suelto. Este es transbrake y two-step. Lo suelto y miren. Ahí se va a parar la llanta, miren. Ahí se va a parar. Ahí está. Ahí se paró la llanta. Le voy a picar los botones hasta otra vez. Y ahí está la reversa, miren. Aquí va a ser la nueva reversa. Ahí está la reversa, miren. Miren. Ok. Entonces. La tercera. La primera. Ahora va a quedar en la N. Ahí no. Pero ahí va a ser neutral. Ahí. No está ni en la N. Ahí está como a la mitad. Ahí va a ser la primera, miren. Ahí es primera. Ahí está primera. Al chingazo. Primera. Segunda. Y tercera. Ahí está. Ahí está primera y tercera. Entonces. Y ahí ya se queda en par. Ay, la verga. Ah, ya que paró. Sí. ¿Está primera? No, ya. Ah, cierto. Ahí está. Ahí está. Ahora lo vamos a poner en parking. Ahí está en parking. Ahora. El two-step, gente. Fíjense cómo va a bajar el two-step. El two-step y el trans-brake. El trans-brake va a quedar aquí, miren. Ahí. Ahí está. Primera. Y le voy a picar el trans-brake. Y se va a parar la llanta, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está el trans-brake picado. Y se paró la llanta, miren. Ahora yo voy a acelerar. Y escuchen. Cuando yo suelte aquí este botoncito, pues el carro va a arrancar, pues. Entonces, fue un éxito espectacular, gente. Porque ahorita vamos a acomodarlo el trans-brake también. El trans-brake vamos a controlarlo con el two-step nosotros. El two-step es este. Ahorita está, si no mal recuerdo. Está a tres. Está como a tres revoluciones. Tres mil. Lo vamos a poner a cuatro doscientos. Y aquí se mueve esto. Para que el carro traiga más o menos como el infierno. Que se acelere el machín para que se infle la turbina con todo, pues. Y salga el carro disparado. ¿Cómo vas a correr al Don Bombovil? Pues lo voy a correr. Con esta palanca, los cambios son reversibles. Entonces, ahora lo voy a correr. De aquí para abajo. Primera. Segunda. Y tercera. Así lo voy a correr ahora. Ya muy diferente como lo corría antes. Entonces, ahí va a estar en primera. Entonces, voy a estar en chinga. Buu. Segunda. Y me pasé. Necesito ponerme trucha nomás con los cambios. Porque es lo que. Se me fue el que iba. Es lo que le digo. Entonces, ponerme trucha con eso. Porque se me puede. A ver. Primera. Segunda. Y tercera. Ah, ok, ok. Sí, ven aquí. Va a ser. Voy a ir aquí en chinga. Segunda. Y aquí no me voy a picar. El botón este. Para que esté tercera. Y pum. Tercera. Para que no se me brinque. Para que no se me brinque de primera a tercera. Porque si estuviera así como el brinco de aquí. Hasta tercera. Podría brincarme de primera a tercera. Entonces, ahí se queda atorado. Y para tercera. Yo nomás le pico el botón acá arriba. Y en esta tercera. Y el chingazo. Cambia la funda al volante. Sí, ya sé. Eso cambiarlo también. El rato lo vamos a cambiar. Le cambiaste la cruceta a la flecha. Sí, le puse crucetas nuevas, Osvaldo. Le puse crucetas nuevas. Entonces. Ahorita. El tío Carrícola. ¿Se le puede mover una vez a esa madre ahí? Con un desamorcito. Para que escuchen ahora cómo va a quedar el two-step. Más acelerado. Más acelerado. Lo voy a... ¿A cuánto quieres que lo ponga, man? A cuatro, sienta, ching su madre. Lolo. Bueno, ponla cuatro. A cuatro, a cuatro. Ven, güey. Un paro, Lolo. No, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. Te voy a decir algo que grabe de aquí, gente. Para que escuchen cómo suena el two-step. Espérame. Y ahorita cómo va a sonar cuando el tío le agregue el... Que quede más revolucionado, pues. Bueno, el cuchillo. A cuatro. A cuatro, Simón. Más delgada, la uña. Yo me cago a cabo por todas las zonas. Cuatro. ¿Cómo era el pedo? Ese es cuatro. ¿Aquí son cientos, acaso miles? Sí. Esta está aquí a... Mucha gente ciega, la verga. Estoy quedando ciego, está ahí. Es que ahí no se unta la flecha yo, güey. Estoy sordo y ciego. La flecha es esta que va marcando aquí. Está arriba. Entonces ahí son cuatro. Y voy a tener que ponerle hasta el cero. Darle vuelta hasta el cero. Pues está en cuatro quinientas, entonces voy a tener que darle vuelta, pero al revés no. ¿A dónde va la vuelta? Este es que está en cuatro. Y este estaba en cinco. ¿En cuánto lo tenías? En tres quinientos creo que estaba. Entonces mejor ese... Ok, y este está aquí estaba en tres. Y tres y aquí está en... En cinco, ¿no estaba cinco acá? Aquí está en cinco. Y este está en tres, entonces dale cuatro a ese. Ok, tres. Cuatro. Cuatro, ahí está en cuatro. Y ese dale cero ahorita para calarlo así. Cero. Como que se quito cortar la transmisión, gente, por lo caliente creo el motor. Sí, a ver, le voy a calarle ahí. Ahí le voy a calar, gente. A ver si se siente un poquito más. Sí, grabole de atrás. No, 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 no lo voy a poner en cambio. Aquí sí. No, 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 no. No, 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 no. Se va a ir en... Que escala mejor quebra la sella también. No, 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 no. se cago va a quedar bien pasado de lanza gente este perro a la virga que perro va a salir el wey ahora si gente ahora si ya infierno tiembla ahora si en 4 o en 4200 en 4 y en 0 ah la flechita que esta ahi vea 4 y 7 le podemos subir mas wey me dijeron que le podria subir a 4200 por ahi la vamos a dejar para irlo para irlo calibrando quiero pisarle esta madre gente que perro se oye gente con el tras hijo de su puta madre oye bien diferente a a dejarlo solo fíjate a la onda wey soy bien violento wey no lo graba el nuevo pitbull ahi esta el nuevo pitbull algo bien incluso en carros de menos de 6000 les va mejor que una 350 de 3 cambios power light de 2 cambios si si simon wey la neta gente eh hasta la pinche mano me esta temblando esta madre va a quedar espectacular la neta eh bien violento las gomas del bombovil las gomas del bombovil llegan como el jueves creo que llegan las gomas del bombovil ahorita lo que estamos nomas esperando vamos a hacer una adaptacion en el puente para ponerselo y ya probarlo pero ya gente me urge probar este pinche carro asi no hay pedo nomas quiero calar ahi asi como este la llanta no hay pedo nomas para a ver como se va a sentir ya agarraron el mocha Isidro cuando tuneras las chanclonas esas tías estan tuneadas wey a la verga engomalo wey dice que les parecio gente les parecio que se va a poner violenta la cosa ahora si va a salir gente se acuerdan que salia burro ah pues ya olvidense de eso ahora si va a salir a rajamadres va a salir wey gente va a salir en berguiza porque ahora si la transmision que traigo pues es pa eso pues es de carreras el motor este que traigo gente pues tambien esta arreglado hasta el tope bueno no esta al tope pero si esta bastante bastante arreglado este y pues se va se va a poner la cosa brava gente le vamos a poner este sistema de nitro ahora si le vamos a poner su nitro porque ahora si los cambios gente si van a entrar cuando yo los quiera meter pues el otro dia yo lo probé pero sin camaras y los cambios no querian entrar gente con nitro entonces porque necesita programarse la transmision para el nitro pues y ahorita con el ya no me dijo y ahorita con el con el con el este con esta transmision gente los cambios van a entrar cuando yo se los pida pues asi nomas tras 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 entonces ahora si la cosa se va a poner bien buena algo bien Jorge Castillo hay que hablarlo con un sabe que ahora si de transformar hombre buenos fierros formando recomendada la pagina único corredor que muestra un poco sobre los carros para nosotros los fárnicos del bombo y muchas gracias al morales si pues creo que si soy el único hasta ahorita ahorita ah les quería mostrar algo del infierno gente no lo había notado hasta hace ratito me dobló la barra de torsión el wey miren ya la vieron esta toda doblada la barra miren esa rojita esta toda panda miren la pandio no la había notado hasta hace ratito la vi pandio la barra de torsión el wey gente que chulada pues ahí esta gente ahorita a lo mejor a lo mejor mas tarde lo vamos y lo probamos con su nueva transmisión gente asi sin goma no hay pedo nomas para ver como se va a atravesar el wey nomas para eso asi que ahí compártanme el video gente si les gusto como para la otra semana a lo mejor para llegando de Nogales ya esta listo el carro doy lo sobre ruedas que chingón ya quedo mi sidro nomas el piquete y bye bye si la neta ya traigo unas ganas de probar este carro loco pero ni te imaginas como le traigo ganas de probar este pinche carro probarlo bien ahora si loco entonces ahorita este carro lo vamos a hacer carburador en un futuro ahorita por lo pronto lo vamos a correr asi como esta pero este el futuro es hacerlo carburador para que saque todo el power que traiga gente para que no se quede con nada de poder y es lo que vamos a hacer ahorita hicimos un inventillo aqui un tremendo que hicimos bueno ya se me olvido ya se me perdió el invento pero bueno chiste es que lo vamos a hacer carburador para que saque todo el poder que traiga todo todo el power 600 estrellas mando alberto voy a fijar el comentario de alberto mas tarde gente ya mañana ya que porquita le dejamos de echar aceite nuevo aceite nueva transmisión hicimos todo el tunap ahorita vamos a regular bien la calibración ahi y les voy a hacer un video especificamente de como funciona el two step y el trans brake la neta gente les digo una cosa jamas me imaginé que yo fuera a traer trans brake en este carro nunca me lo imaginé que yo fuera a traer trans brake en este carro porque nunca me imaginé meter una transmisión de esas pues y ahora que pruebo el trans brake en este carro gente el trans brake es algo hermoso y traerlo este carro gente me emociona bastante lo que va a suceder con este carro cuando salga el carro disparado con el pinche trans brake entonces es algo que se dio sin querer porque la transmisión que traigo trae trans brake pues porque era de aquel carro la turbina que le metí trae trans brake porque era también de aquel carro ya traíamos el botón arreglado para lo del toaster y el trans brake pues ya quedó sin querer se acomodó todo para que el carro tenga su trans brake gente así es que podría ser de los de los únicos carros de este calibre con trans brake atención en eso podría ser de los pocos tal vez si haya de los pocos carros que traigan trans brake de este de este calibre no de aquel de aquel si la mayoría traen pero así de este calibre podría ser de los pocos que anden con trans brake así es que ahí se los se los dejo a que lo vamos a probar como jala estoy muy emocionado gente la neta voy a cortar el video voy a esperar que ahorita vamos a arreglar este pedo y a ver si si más tarde o si no ya mañana vamos a a darle gran alacrán gente muchas gracias por todo el apoyo gente como se los repito otra vez sin ustedes esto todo esto que está aquí no existiera así es que estoy muy agradecido con todos ustedes y vamos con todo a nogales gente muchas gracias buenas tardes adiós gracias